Este es William, sigue William, la pelota para Dwayne Pero libre para Nunes, será fuerte Nunes de arriba, fácil Aquí está la falda de Ramírez, existe, después Dueña parece que tiene ganas de seguir y después se tira, pero existe la falda Claro, iba a disimular Dueña, le va a pegar Rodríguez, 0-0 el partido, atención Aquí está, tenemos 33 y el cachito es, le mete a Rodríguez para Cruz Lo hizo Fernando Cruz, en los 28 minutos y medio del primer tiempo, Dueña empieza a dar al Independiente por 1-0 Hace un par de días es un gol similar a Crosa, ante Vélez, jugando en su cancha El anticipo, su marca es un delantero, Andrés Silvera, el marcador de Crosa en la pelota quieta El perfil derecho, los dos goles que lleva hechos en este campeonato, el del domingo y este Los dos con el mismo perfil, los dos de cabeza y los dos al mismo palo, o buscando esa dirección a la derecha del arquero Buen salto, anticipo y cabezazo del defensor de Nunes Está ganando Nunes Alboiz, 1-0, le dije hace un rato que me gustaba Nunes